Carbone presenta su pulidora de vértices y esquinas de difícil acceso de 110 voltios de velocidad variable de 900 RPM a 2800, un peso de 4 kilogramos para discos de 150 milímetros. Empezamos el armado de la pulidora, tener en cuenta que para el armado de la máquina o el montaje, tener desconectado siempre la máquina. Usamos los implementos de seguridad. Desmontamos el flat wheel de desbaste para montar el disco de 6 pulgadas de nylon para desbaste y satinado de filos. Luego de montar el disco de 6 pulgadas de desbaste y satinado de filos, tenemos que usar una lima para poder lograr darle el ángulo para poder llegar a las áreas de difícil acceso. Debido a que el disco no trae ese filo, tenemos que conectar la máquina para ir dándole el ángulo con la lima de desbaste. Desmontamos el disco de nylon de dureza alta para satinado y desbaste. Montamos el disco de paja para acabado semiaspejo, del cual vamos a aplicarle la pasta azul que es para dar un acabado semiaspejo. ¡Suscríbete al canal!